El partido no es bueno y lateral que va a tomar Albion en zona de los tres cuartos, por supuesto que no tiene apuro, Emiliano Ancheta recién le van a alcanzar un balón al lateral derecho, el ex hombre de Danubio, el número 16 que defiende al conjunto pionero, ahí está para sacar Ancheta, pide Angelo Rodríguez, pide Correa por el medio, pide Noble y hundido en el área, está Maximiliano Cayorda, no lo tiene Federico Rodríguez como decía Álvaro Ferreira hoy por haber sido expulsado en la fecha pasada, el centro delantero de Albion. Viene la pelota para Barros, domina Barros, quiere sacar el centro, rebotó en Bonifazi, complementa después dando una mano a Cepelini, tiran para el Canario, trata de aguantarla Álvarez Martínez, viene desde atrás para estar quitando a Medias y Bañez, la pelota deriva sobre el costado izquierdo otra vez para Cepelini, Cepelini para Oliveira, Oliveira para la ubicación de Gargano, este con el Canario, el Canario va a abrir para el Vasquito, se viene Aguirre Garay, domina Aguirre Garay, va a llegar hasta el fondo, se frena Aguirre Garay, marca el futbolista Goyeni, insiste, el Vasquito va hasta el fondo nomás, atención, escapó, gran jugada, buena maniobra. Centro atrás, Cepelini, golazo, goooooool. Goyenazo de Peñarol de volea, Cepelini, tremendo, tremendo lo que acabamos de ver en el Centenario, se llenó el empeine de gol, la pelota entró en el ángulo superior derecho del mono y razaba el que mina para arriba como diciendo, le pegás mil veces más y no la metés nunca más ahí, pero cuando valía, Cepelini hizo esta joya, un gran desborde del Vasquito, se jugó la aventura individual, fue hasta el fondo, tiró el centro atrás y en la media luna, Cepelini la puso en el ángulo, pasó a ganar Peñarol, un bombazo de Cepelini, 1 a 0, 13 minutos. Y de golpe, la noche se llenó de fútbol, notable Aguirre Garay, yéndose sobre la línea de fondo de dos hombres del equipo que defiende en este momento la tribuna Amsterdam, el centro hacia atrás y le pegó de volea como venía, en forma extraordinaria Cepelini para clavarla en el ángulo superior derecho del arco y razaba, no la agarraban ni dos arqueros. Señores, soberbio gol de Peñarol, soberbio gol de Cepelini tras la gran jugada y regaraje, se fue notablemente por derecha, dejó a Matías Goyen y a Pizorro por el camino, el centro atrás y de volea Cepelini, la clavó en el ángulo superior derecho de Irra Zabal, ya nos anticipamos a decir que es el gol más lindo de la fecha y uno de los más lindos del campeonato. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Sí, y está bien, eh, por parte de Cristian Ferreira. Señores, tiro libre que va a tomar Albion, que va a meter cinco o seis camisetas dentro del área que defiende Kevin Dawson. Ahí está Goyenny para entrarle de pierna izquierda desde la derecha, se irá cerrando. También hay un diestro parado detrás de la pelota. Cuarenta y seis con veinte, va a venir el centro, viene el envío, ¡cabezazo! ¡Gol, Cayorda! ¡Gol, de Albion Maximiliano Cayorda! El peto Cayorda se anticipó a todos, un envío que vino a la altura de la cintura, tuvo que agacharse Cayorda, para él, lo de él, en su salsa, de cabeza, en el área, en la primera pelota, más o menos, como la gente que le colocaron. Empatar el partido, cosa de locos. Albion, que no había rematado prácticamente al arco, lo empata con el cabezazo de Cayorda, después del centro de Ángelo Rodríguez, se terminaba el primer tiempo, ¡está uno a uno! El oportuno cabezazo de Cayorda, tras la pelota jugada desde la derecha, marcó muy mal Peñarol. Y este equipo de, digamos, Albion, que hasta ahora había llegado una vez sola al arco, en todo el primer tiempo, por la pelota quieta, consigue empatar un partido que le fue totalmente desfavorable. Y Peñarol, debía estar a esa altura, con una diferencia de dos o tres goles a favor, ¿no? No ha conseguido hacerlo. El pecado capital del equipo aburinegro. Elabora, genera, no concreta. Del otro lado lo esperan, no juegan absolutamente a nada. Primer pelota que cae por izquierda, amarilla para Bonifazi. Dentro de Ángelo Rodríguez, mal marcó toda la defensa de Peñarol. Quedaron mirando a Cristian Ferreira, o qué vaya uno a saber. Ayer apareció Cayorda para dejarlo parado a Dawson y empatar el partido. En la única llegada al arco, propiamente dicho, Albion le empata a Peñarol. La verdad, estamos asistiendo a algo rarísimo. Peñarol debería estar goleando y se va empatando. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal.